y boom boom ahí estamos grabando grabando fincas grabando hoy con un artista que descubrí gracias a que ella ha colaborado varias veces con Kev un producer musician de la escena ella mayormente le ha ayudado con lo que es el cover art sea con jugando con la espiridosa sea con prisma etc etc estamos con alguien que tiene el pseudónimo de nada nada ¿cómo estamos chicas? bien ¿y todo bien? todo bien todo bien como te dije antes de empezar a grabar un día busy pero estamos aquí te pregunto antes de empezar fui para que la gente sepa tus redes sociales y si fuesen a contactarte de una manera directa sería mejor por email por tus redes sociales ¿cómo sería? yo creo que por mi red social sería más fácil ¿y eso sería el el instagram o lo que tenga? sí nada se mueve perfecto pues dije un breve intro de cómo sube tu trabajo pero para que la gente sepa eres un artista visual por lo que veo mayormente pero para que sepan de más a fondo ¿cuáles son tus medios favoritos? además de dibujar Alexander pues mi medio favorito y principal es el dibujo con labio y papel y bolígrafo eso fue con lo que yo empecé a dibujar después con el tiempo me fui moviendo a otro mes como para cositas por ejemplo hacer cositas con clip también cosas visuales en el ipad en verdad hago muchas cosas pero como que lo más que domino es dibujo con lápiz y bolígrafo te pregunto esto siempre mayormente se lo hago siempre cuando los artistas que hacen la transición de lo análogo a lo digital ¿se te hizo difícil esa adaptación ese proceso de practicar lo digital cuando estás tan acostumbrado a lo físico? pues mira al principio al principio sí se me hacía difícil como que hasta tirar las líneas derechas y qué sé yo pero después con el tiempo en verdad it was pretty easy y también como que lo digital te da muchas otras posibilidades que a lo mejor yo a mano no lo puedo hacer so también lo que hago es que me pongo como a experimentar las cosas que puedo hacer en el programa y pues aprovecho que son cosas que no me saldrían a mano catch catch yo cuando me testigo veo pues las influencias de street art de tatuajes hasta de album arts que pues has llevado a cabo ese tipo de trabajo so te pregunto quiénes son algunos de los artistas que te han inspirado o movimientos artísticos o qué sé yo artes de álbumes o tatuajes que te han inspirado ya pues mira así como que de artista realmente no no me vienen nuevamente pero usualmente me gusta como que el arte que se vaya un poquito más oscura así que yo empecé como que haciendo todo el sombrado bien oscuro este sobre el black and grey es lo que usualmente este me gustaba al principio pero ahora pues estoy empezando a experimentarle un poquito más como que con colores y qué sé yo no tengo como con un artista así que o sea puedo tener varios pero es que no me acuerdo de los nombres ahora mismo pero usualmente es más o menos lo que yo trato de hacer con mi arte que se vea como que intenso he notado que mucho además de los cover arts como que presenta esa influencia del graffiti y he notado que también algunos dibujos pues la presenta por lo menos en las letras la manera que los presenta te pregunto fuera de practicarlo en ese tipo de medios has tenido la oportunidad de hacerlo en la calle o te gustaría hacerlo eventualmente el graffiti o street art en general pues sí hace un añito atrás le estaba metiendo a eso del graffiti por ahí en la calle me quité eso hace mucho tiempo no hago pero si llegué a hacer bastantes por ahí ya me los han ido borrando pero sí ok también he notado que pues tu estilo por lo menos lo que he visto más reciente se inspira también en traditional american tattoos y veo que tienes tatuajes tú misma te pregunto ¿le has metido al tatuaje o lo has considerado o simplemente quizás has hecho el diseño para hacer un futuro tatuaje o algo así pues mira mi meta en mi vida literalmente es esa tatuar ya yo tengo la máquina tengo todo lo que necesito he estado practicando como que en piel sintética me he hecho dos o tres cositas a mí misma a otras personas voy por ahí todavía me falta mucha práctica en eso pero esa es la meta también te pregunto como mencioné al principio supongo que tu trabajas por las colaboraciones ¿con qué? te pregunto ¿cómo se han dado esas colaboraciones? ¿es que ustedes son bien close? ¿cómo se da la cosa? pues sí nosotros somos bien panos desde hace muchos años ¿verdad? tampoco tanto pero hace bastante años y nosotros empezamos colaborando por uno de los primeros temas que él subió en SoundCloud que el arte quedó súper súper mal en cuestión de la calidad y qué sé yo pero después con el tiempo como que me siguió pidiendo code apps y qué sé yo y pues ahí yo me compré un iPad bajé Procreate lo compré y pues ahí entonces nosotros empezamos a seguir trabajando un poquito más seguido porque pues ya él me estaba pidiendo otras colaboraciones y yo quería como que darle algo bien hecho eso te han pedido o te gustaría colaborar con algunos artistas que quizás has visto por ahí sea a través de los streaming services o en vivo o algo así pues fíjate era algo que no me había venido a la mente pero últimamente me estaba dando curiosidad eso de como que de colaborar con otros artistas me gustaría hacerlo pudiese ser en vivo también por Procreate eso estaría nice si fuese hacerle el arte a alguien ya quizás más top que te gustaría con quien te gustaría colaborar que no sea Benito que no sea quien Benito ay Dios mío ahí me cogiste porque en verdad yo como que déjame pensar un artista es que tengo que pensar también como que cuál es lo que el artista quiere llevar porque pues quizás mi estilo no sea algo que le guste ese artista pero en verdad yo estoy open a colaborar con quien sea realmente es que no soy como que no sigo mucho ese mundo de artistas ni nada yo estoy como bien aparte que se yo te pregunto hablando de tu proceso creativo ya que hablamos un poquito pues de la influencia y eso veo que te has tenido estilo varia de mundos a mundos y no puede ser algo que parezca más inspirado por el tejón otras cosas más surreal otras cosas más psicodélicas este hasta cosas con crítica social y como dije algunas que se prestan más como para tattoos tradicionales te quería preguntar el proceso creativo cómo se da por lo regular tienes música contigo tienes ideas como que escritas y después las llevas a cabo simplemente dejas que fluya el lápiz bolígrafo el pincel del ipad cómo se da ese proceso creativo mira realmente depende hay veces que generalmente yo me siento sin nada en mente y lo que me fluya usualmente es cuando estoy solo para practicar para no perder como que la técnica de dibujo ni nada pero cuando me quiero sentar a hacer algo bien hecho pues ahí yo casi siempre en verdad utilizo mis propios sentimientos para transmitirlos a través de mi arte este so a veces yo pienso ok me siento de esta manera con qué cosas yo puedo transmitir este sentimiento sin necesidad de decir palabras so usualmente ese es mi proceso a veces también me siento con la intención de hacer diseños específicamente para tatuajes que pues ahí no involucro tanto mis emociones ni nada este a veces quiero hacer diseñitos así cositas hay veces que lo que quiero es este practicar no ser tan perfeccionista y empiezo a dibujar al garete como salga le hago la sombra al garete también para tú sabes como que ir adquiriendo otra es que yo siento que cuando me pongo a experimentar como que con lo que estoy haciendo adquiero nuevas técnicas y estresas usualmente trato de cambiar la manera en la que estoy haciendo las cosas si que te puedes adaptar de estilo en estilo de proceso en proceso si gotcha también te pregunto sé que me dijiste que pues al principio le metías más black and grey ahora le estás metiendo más a color pero te ves de vez en cuando going back to black and grey para simplemente jugar con el estilo si yo todavía lo trabajo en el iPad fíjate no lo estoy trabajando tanto porque como te dije tengo tantas posibilidades de cosas que puedo hacer que me estoy desviando un poquito del black and grey pero cuando dibujo a mano usualmente ese es el estilo que yo siempre utilizo a veces pinto con las fichas de colores pero todavía lo practico una pregunta que me surgió ahora mismo que no se lo ha hecho a nadie que yo me acuerdo pero hoy día pues muchas veces como que muchas veces la gente se quiere llevar por el algoritmo para tratar de cachar views y whatever y quizás pierden su esencia como artista enfocándose en eso de tratar de cachar views y no siendo artista por ese simplemente siendo alguien tratando de coger likes y coger la pauta porque pues esa es la manera que pueden generar el ingreso a veces te quería preguntar si eso es algo que te ha afectado en el proceso de primero de crear una pieza y segundo de postearla online pues o sea no me afecta en cuestión directa a mi arte pero si es algo que yo he pensado mucho y es algo por lo que verdad no critico a la gente que lo hace porque también entiendo su lado que es como tú dices a veces uno tiene que pureza lo que uno quiere hacer también para vender que eso le pasa a mucha gente de muchos como que de muchos campos me entiende la música pero yo realmente siempre he tratado de mantenerme lo más real posible a mi arte porque pues como te dije yo utilizo mucho mis sentimientos para crear yo no puedo como quien dice comercializar eso porque no lo estoy haciendo con esa intención no me gustaría como artista perder mi esencia para llegar a vender pero a veces también son cosas que yo lo que trato de hacer es como voy a llegar a un punto medio entre lo que a mí me gusta hacer y como voy a también recasar a otra persona con lo que a mí me gusta hacer de hecho eso es algo también va a tener que tomar en consideración cuando vaya a hacer tatuajes como tal al menos que la persona ya venga con una idea exacta o simplemente como que mira haz lo que tú quieras pero como quieras es un momento que tienen que tener la colaboración el diálogo porque si no puede que haya problemas como mencionaste ahorita los tatuajes es como que la meta ahora mismo pero como hemos visto has colaborado para hacer arte de covers de disco o lo que sea te quería preguntar ¿hay algún otro medio artístico que todavía no has podido explorar pero te gustaría en algún momento? pues fíjate ahora mismo me gusta como que hacer cositas que sean como manualidades ahora mismo estoy tratando de hacer como pantallita en shrink plastic que antes de conectarme contigo estaba tratando de hacerlo me quedaron fatal cuando termino aquí voy para eso pero fíjate un método que me gustaría como que poder meterle más en la pintura porque de verdad de verdad que se me hace difícil pintar como que con acrílico so maybe me gustaría explorar un poquito en ese aspecto ¿te gustaría también en algún momento claro cuando quizás te sientas más cómoda tener las exposiciones sea en una galería o tenerla en un museo o algo así o por ahora en lo que vas cogiendo pie después te enfocas en eso pues fíjate nunca lo he pensado nunca este he hecho como que las movidas para eso pero si en algún momento se me presenta la oportunidad full me tiraría tú 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 poco a poco poco a poco primero y después meterle más a eso te pregunto chica eres más joven que yo digo si eres como más o menos la de que ya mucho más joven que yo solo te quería preguntar basándote en pues tu experiencia hasta ahora cómo tú ves la escena del arte en Puerto Rico el arte más que sea independiente underground tu experiencia cómo ha sido por ahora y que tú crees que no sé que quizás le hace falta o que le podría añadir para que siga moviéndose pues mira realmente a mí me tripea mucho lo que la gente aquí en Puerto Rico hace desde la música hasta el arte hasta los mismos grafitis me encanta como que ver como todo el mundo tiene artes diferentes y todo el mundo me gusta lo que todo el mundo hace porque quizás no es el estilo que yo haría pero es algo que yo no puedo hacer o algo que yo no hago admiro eso en otros artistas que tengan como que cada artista tiene como algo que los define que tú sabes como que esta persona como hace tal cosa y pues en verdad me encanta me gusta lo que la gente está haciendo por ahí me gusta inspirarme también en ello porque a veces pues hasta por la paleta de colores que ellos usan es diferente a la que yo uso y yo digo ya eso está aquí lo voy a usar pues ya yo en verdad lo que le añadiría así como que a la escena de ahora es que fuese un poquito más fácil como que llevar tu arte a otras personas porque como estábamos hablando como dijiste ahorita lo del algoritmo y qué sé yo es un poquito difícil como que like make it as an artist aquí en Puerto Rico tienes que meterle constantemente estar todo el tiempo en las redes lo cual están son son quisiera que fuese un poquito más fácil como que darte a conocer por decirlo de alguna manera ya quizás más más exposiciones más venues más festivales tal vez también estaría súper cool yo siempre he dicho que estaría que estaría bien cool que empiecen como que a incluir más en eventos en juego y cosas así como que el live painting que lo están empezando a hacer mucho ahora pero que en todos los eventos haya alguien haciendo live painting y que siempre sea como que un artista diferente como que así también uno como artista puede get the exposure de ayer me recuerda algo que hacían en Off the Wall en Mayagüez cuando tenía otro dueño y era todo creo que eran los martes de arte y ya tenían un spot en la baja que era para poner cuadros de artistas locales y la persona lo hacía el martes ahí cuando lo terminaba se lo entregaba a los dueños creo que y lo ponían en display ahí con todos los otros cuadritos creo que le dan un temita que era I guess you know como que surfer type of thing porque todos eran como que o vans o cosas del océano o cosas así so you know esa era como que la cualificación como que después que el arte sea con el vibe del spot pues invitaban a cualquiera yo creo eso está súper cool este es algo así súper cool también si pasara en cada pueblo porque pues muchas veces se concentra mucho en la metro y pues se olvida la gente que hay otro artista en otros pueblos ¿no? sí estaría con un poquito más de variedad de arte en los diferentes pueblos o por lo menos en las diferentes regiones qué sé yo y sea un poquito más la variedad ¿no? y te lo dice alguien del West que ahora ir moviendo el West pues a esas cositas pero está bastante bastante down por lo que yo veo por acá digo yo mudé para Carolina por trabajo pero viéndolo desde ahora para acá para allá pues se ve diferente las cosas de la pandemia ¿no? habiendo dicho eso chicas también como dije again eres más joven que yo yo tengo estudiantes que son teenagers y ellos que a veces no dicen consejos pero le entran por aquí y le sale por allá a su pichén pero maybe escuchen consejos de alguien más cerca de su edad y digan como que hace sentido quizás le puedo meter al arte si hago esto o lo otro so ¿qué sería tu consejo para algún teenager que quiera eventualmente meterse al mundo del arte y you know hacerlo su profesión pues mira esto es algo que yo siempre le digo a todo el mundo que me dice eso mismo de que quiere empezar a hacer cositas con el arte y yo siempre digo que todo el mundo es capaz de dibujar realmente aunque empiece haciendo un circulito y un palito yo digo que la práctica es súper importante si tú quieres hacer algo practica 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 aunque no te guste el primer dibujo bótalo haz otro pero no te quites porque el primero de la primera no te salió porque por ejemplo yo empecé a hacer arte súper tarde yo tengo 26 años por si acaso yo empecé a hacer arte en 11 y que tenía como 16 años por ahí yo tampoco no llevo mucho tiempo haciendo arte y yo comparando mis dibujos de cuando yo empecé que yo nunca he cogido clases yo solo cogí una clase en la universidad pero ya yo llevaba un par de años dibujando ya yo sabía ya tenía un estilo definido cuando cogí esa clase yo realmente aprendí de cero de hacer dibujos bien feos y la práctica y la consistencia fue lo que me hizo mejorar lo que yo diría es si quieres hacerlo hazlo y practicalo y no te quites y sigue metiéndole que eventualmente vas a llegar y cuando veas tus cosas de antes vas a decir como que wow realmente yo he mejorado chiquillos si ven esto escuchen el consejo de nada escuchen el consejo habiendo dicho eso chica estamos grabando esto a fines de febrero sale a mediados de marzo tienes algo planificado que la gente podría esperar de tu parte no sé algún evento alguna colaboración algo más a fin de año que se podría esperar de tu parte o que es la que pues mira este realmente lo que estoy tengo como que una colaboración ahí que voy a hacer después de que termine un diseño que estoy haciendo quiero hacer más colaboraciones puse por Instagram a ver si alguien se activaba pero solo escribió una persona voy a ver si sigo como que dándole seguimiento a eso porque me gustaría empezar a hacer eso como que empezar a subir diseño en colaboración con otros artistas ahora mismo pues lo que voy a estar haciendo prontamente es pantallitas que estoy en esas quiero ver si puedo como que sacarle un chavito también por el lado de eso y pues nada al final de este año espero ya por fin tener un espacio propio donde pueda tatuar que realmente todo lo que yo estoy haciendo ahora es para llegar a esa meta como que yo hasta lo mismo de las pantallitas lo estoy haciendo como que para mantenerme consistente en el dibujo porque yo I struggle with consistency en inglés y ahorita sean consistentes y yo no soy consistente pero ya ok ok so earrings y hopefully tattoos un espacio aproximadamente metas metas para este año eran resoluciones que tenía puesta ya desde enero o esas son simplemente metas que has tenido desde hace tiempo y lo llevo la de tatuajes si la llevo teniendo desde hace mucho tiempito pero me tomó mucho tiempo como que decir ok esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo voy a hacer so lo tuve como aquí en The Back of My Man durante muchos años y hasta reciente que dije ok ya yo no tengo duda que yo no quiero hacer más nada que no sea esto so hacia esto yo me voy a mover pero lo de las pantallitas este se me ocurrió hace un tiempito pero todavía no había encontrado como que un método que lo viera posible pero encontré ahora unas cositas ahí se puede a ver si me salen nice nice perfect 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 pues chicas última pregunta para ir cerrando las entrevistas te pregunto películas series o música para hacer la pregunta final escojo una de esas tres y te hago la pregunta final me gusta mucho la música no hay que no bailar y las películas me gustan pero no soy de ver muchas películas lo que me gusta es películas de miedo ok 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 so si estuviese ok pues te lo hago de dos maneras entonces so si estuviese en una isla desierta y te fuese a llevar tres películas de terror o de suspense cuáles serían en lo que llega un avión a buscarte me gusta mucho una sí que todo el mundo debe saber de la de Eat que nunca la había visto la vi reciente y no puedo creer What a Masterpiece that is so veía esa otra vez este hubo una que vi por Netflix que en verdad fue bien traumante pero esta película so en verdad es una buena película de miedo y de suspenso porque en verdad me dio me dio la mala pero se llama Incident in a Ghostland esa es la de las hermanas creo que o no si y una tercera déjame ver es que yo he visto tantas que en verdad no me sé los nombres sé así cuando voy pasando como que la aunque me gusta a mí me gusta fíjate una que no es como que tanto de no tiene como que tanta porque tú sabes que hay películas de miedo que tienen como una historia que te envuelven con los personajes pero una que no es tan así que es literalmente de asesinos al carete y ya me gustó la de creo que no sé si era Texas Chainsaw Massacre algo así que usualmente no me gustan de asesinos así la más reciente una de las viejas con perfilas recientes no he visto la vieja la quiero ver la original para mí eso es oro chef exacto exacto y entonces con la música si te fuese a llevar tres discos para sobrevivir en esa isla ¿qué tres discos te llevarías? de ahora de un fan discos un artista que me lleva gustando desde hace mucho tiempo para no tenerte esperando tanto tiempo pero que me tripea lo que hacen es clubs me llevaría quizá un disco de clubs en verdad yo tengo mucho como que un gusto y entrando en música a mí me gusta de todo pero yo soqueo por los nombres de las cosas pero me pudiese llevar un álbum de indie me pudiese llevar hasta un álbum de trap me encanta el rap también me llevaría uno de cancerbero fíjate para que me dé la palida este soft clubs cancerbero te voy a dejar el comenzador ok sobrevives con las películas de The Holy dos discos entonces catch catch chicas primero que todo gracias por decir que sí se nos dio hoy se nos dio chilling 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 no hubo problemas del internet Luma no intervino tampoco eso está muchísimo segundo mucha salud mucha mucha salud y tercero loco por ver lo que haces con los tatuajes y si te metes a la pintura cómo se desarrolla eso a ver si a ver si es cuestión de adaptar tu estilo a la pintura o formar algo totalmente nuevo con eso su nombre es nada su instagram es nada se mueve chica una vez más thank you thank you thank you gracias a ti un 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 chica 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 sea TA que rias las